A las puertas del próximo año jubilar de la esperanza de 2025, Francisco ha anunciado la creación de una nueva comisión para reconocer el sacrificio de los cristianos que han muerto por la fe. El Papa San Juan Pablo II ya había trazado este camino hace más de dos décadas. Queremos continuar el trabajo que se hizo en el jubileo del 2000. Básicamente, esta comisión debe hacer una lista de los testigos de la fe de nuestro tiempo, mártires de la fe desde el año 2000 hasta hoy, hasta el próximo jubileo. El arzobispo Favene afirma que la comisión no creará nuevos criterios para identificar a los mártires. Su objetivo es resaltar los numerosos testigos de la fe cristiana en todo el mundo. Quisiera decir que verdaderamente hay muchos mártires en la iglesia de hoy, de nuestro tiempo. El Papa lo recuerda. También nos recuerda a menudo que hay más mártires en la iglesia actual que en la primitiva. Lo que hace única esta comisión es que trabaja con otras iglesias cristianas. Su labor consiste en enfatizar la posibilidad del ecumenismo a través del martirio. Hay testigos de la fe. Hay nuevos mártires en todas las confesiones. El Papa lo llama el ecumenismo de la sangre, es decir, en el testimonio de la fe, en el martirio, la iglesia está unida. La iglesia es una, precisamente por el testimonio de nuestros hermanos cristianos. El arzobispo Favene asegura que durante el año jubilar de 2025 habrá una celebración para conmemorar a los hombres y mujeres de todas las confesiones cristianas que murieron por su fe.